vamos a seguir porque tenemos más cositas hoy también tenemos un ejemplo de estos estos, estos, tenemos aquí dos super chat, cántalo, cuéntalo déjame leerlo, J. Canete comenta, saludos desde Málaga viendo el show y dando like que buena vida, cuando yo sea grande quiero ser como tú, oíste Ani V, ay espérate Ani V comenta, Alicia, los audios del live diciendo que el jurado le creyó y que su actuación fue genial existen claro, claro, sí, sí Ani, a ti te gusta poner super chat porque de verdad, te lo digo vaya, esas son aclaraciones que tampoco gustan sí, sí, pero hay dos personas y lo que se duda es que el hermano, ¿cómo se llama el hermano? Eric, Eric, si hubiese sufrido abusos ¿no? es lo que se dice pero bueno, sí, es verdad que tenían grabadas conversaciones y conversaciones con quien supuestamente era su novia por teléfono y donde despotricó lo más grande ¿cierto? eso no le vino por eso no se puede uno tener novia ni por teléfono te digo yo lo pego que bueno te lo debo así vamos a vamos a y eso era 1990 cariño, ¿eh? ¿cómo le daban a la grabación de de llamadas telefónicas? ¿ahora? no, imagínate tú imagínate ahora ahora que se graba así ni cuenta te da bueno, vamos a ver vamos a ver porque tenemos una nueva entrega de este de esta de esta serie larguísima que hay que mal se vive en los Estados Unidos no sé ni para qué vine pero de aquí no me voy Dios, el pelo sí, sí, no, el pelo vive en el carro pero con su perfume, cariño oye hola hola a ti nada de lo que yo te he dicho te parece bien no nada de lo que yo te he dicho a ti te parece bien no, no ay, qué rico sueño americano sueño americano, ¿no? acá lo que tú le llamas sueño americano qué bonito, ¿eh? qué bonito Jorge Junior ahí es donde te das cuenta que Jorge Junior influye Jorge Junior ha hecho es influencer Jorge Junior ha creado una escuela y ahí es donde se te enrea la poza es que lo tengo que ir pasando porque el muchacho tiene una serie tiene una cadena de acciones ya determinada que este chapepú me hace porque me imagino no, pero está muy bien está muy bien porque quiero no he visto el vídeo yo soy igual de espectadora que la gente del chat pero me imagino que lo que está queriendo exponer es que vive en el carro ¿verdad? me imagino está creando una tensión al menos está creando un ambiente cariño ¿por qué se te enrea la cosa papá? ¿por qué tiene que empezar a trabajar como un mulo? en Cuba todo el mundo tenía que trabajar tú eres un vago tú eres tienes que trabajar como un mulo aquí llegaste a la hora que llegaste si tienes tu familia aquí por suerte y por casualidad tienes a tu familia aquí ¿cuántas horas ve a tus hijos? ¿cuántas horas ve a tu mujer? 24 horas al día ¿en qué momento es que tú tienes una vida social que no sea una red social ¿en qué momento es que tú tienes una vida social real aquí? ese es el sueño americano que tú viniste buscando déjame decirte una cosa y esto es una crítica que hago la gente que dice que no tiene vida que no tiene tiempo libre y sin embargo se pasa todo el santo día haciendo directas me parece que ahí se le va la razón completamente porque mientras él está en un carro diciendo que mal se vive podía estar si tuviera hijos por ejemplo con sus hijos o no mientras estás en el teléfono contestando mensajes y peleándote con la gente en las redes puedes estar con tu mujer o puedes estar instalando un mueble el tiempo que te demoraste que te metiste haciéndote el tatuaje ese en el brazo con los dados y la baraja podría haberlo utilizado en ver crecer a tu hija por ejemplo con el sueño americano a todo el mundo cuando tiene que empezar a pagar los billes los billes pero te voy a decir de los billes cuáles son tiene que pagar el carro o sea tiene que pagar la letra del carro tiene que pagar el seguro si no te coges una multa antes de tiempo tú sabes la pelusa en el ojo que deja correr por los portales tiene que pagar renta como en España tiene que pagar comida y allí no hay sueño ninguno como en cualquier lugar del mundo normal pero además tiene un anillo de oro no se sabe cariño y una cadena dorada o de oro pero papi puede ser de plástico si bueno todo es posible olvídate de eso o sea que aquí no te regalan nada pero que vienen de un país donde estás acostumbrado ese serás tú ese serás tú entonces cuando tú llegas aquí que todas esas cosas te empiezan a mortificar porque es una mortificación cuando esas cosas te empiezan a mortificar el hermano mío o hermanita mía ustedes que son fanáticos están comentando ahí y no darse cuenta de la realidad de las cosas ahí es donde se te quita el sueño el sueño americano ese que tú viniste buscando se te quita ¿por qué? con algo tan sencillo como trabajar en cualquier parte ¿entendiste? como lo que se hace en cualquier parte eso mismo que ustedes me dicen a mí aquí pero se te quita el sueño americano entonces no eres capaz de decir es verdad que esto no es un sueño nada y no te voy a poner con una pesadilla porque bueno aquí sabemos que hay de todo pero se te quita el sueño se te quita el sueño arriba de que tienes tremendo perro sueño porque tiene que madrugar y llegas matado de la pincha pero se te quita el sueño muchos de ustedes prefieren estar allá y no estar aquí a cena lo que pasa es que ustedes no dicen nada y ya tienen que seguir para adelante pero también conozco una mil gente que han virado también ay cariño yo no entiendo porque cuando a nosotros nos iba mal porque nos ha ido mal llevamos demasiado tiempo juntos para 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 o sea para declarar que hemos tenido malos momentos nunca jamás te escuché decir que ganas de irme a Cuba jamás porque no se trata de dinero yo lo que decía es que ganas tengo que te vayas para España pero no se trata de eso mi sueño americano hombre durmiendo y y no haciendo nada no vas a conseguir ningún sueño ni americano ni alemán ni siquiera cubano fíjate lo que te digo exactamente mira dice cosa pelúa él tiene un sueño que nadie lo levante exactamente señores el sueño americano o una de las cosas más que más te acerca al sueño americano desde mi punto de vista es comprarte una casa de eso no cabe la menor duda el sueño americano es tener una casa tener una casa propia ponerla bonita hacer todo lo posible porque esa casa se parezca lo más que tú puedes a ti y para eso yo te traigo mi nuevo patrocinador que además le doy la bienvenida a nuestro queridísimo Sergio Fernández de South Florida Trust Realty señores si usted se quiere comprar una casa solo se tiene que poner en contacto con Sergio Fernández llámelo al 305-302-2506 305-302-2506 pero si antes de ponerte en contacto con él tú necesitas saber si es tu momento para comprar una propiedad y para qué cantidad calificas pues con Sergio puedes hacer una cita por videoconferencia por Zoom y aclarar todas las inquietudes específicas que puedas tener y explicarte el proceso todo esto totalmente gratuito son solo 8 pasos a seguir hasta culminar la compra de tu casa en 2 días puedes recibir toda la información completa de clientes y vas a ver la cantidad para la cual calificas también totalmente gratis te va a ayudar a escoger el préstamo que mejor se adapte a tu situación y el más bajo interés con él puedes acceder a varios tipos de LOAN Bank Statement DSCR que es que la renta paga el mortgage y los primeros compradores que es el conocido FHA los servicios que él provee son compra de propiedades venta de propiedades de refinanciación y LOC H-E-L-O-C que es una línea de crédito al equity de tu propiedad con Sergio Fernández vas a lograr cumplir el sueño americano que es indiscutiblemente tener tu hogar tu hogar propio y después quien sabe hacerle una piscinita hacerle un jardín lo que tú quieras que por eso por eso está este chico tan jodido cariño porque vive en el coche pero no uno no se puede centrar en quejarse todo el rato llama a Sergio al 305-302-2506 South Florida Trust Realty 305-302-2506 pero antes de comprarte una casa porque también es súper importante antes de comprarte una casa tienes que hablar con una abogada de Real Estate Anika Milian con Anika Milian vas a proteger tu futuro Anika es una abogada de Real Estate y de planificación patrimonial Anika te ayuda a proteger tus inversiones y tu futuro te ayuda con las tractaciones de compra y venta de propiedades te asesora en todos los aspectos relacionados con bienes raíces y te ayuda a estructurar tu negocio para proteger y hacer crecer tu patrimonio de manera eficiente y beneficiosa Anika tiene más de 10 años de experiencia como abogada y ahora se dedica a asegurarse de que todo esté en orden con sus clientes para evitar conflictos legales en el futuro Anika Milian protege tu futuro 305-515-5003 305-515-5003 Anika Milian protege tu futuro pues si este chico vive ¿te das cuenta cariño que tenemos los sponsors perfectos para comprarnos una segunda vivienda cariño tenemos la abogada para proteger el contrato tenemos el Rialtor que nos encuentra la segunda casa para invertir y tenemos los seguros o las aseguradoras que nos consigan los seguros para la casa por supuesto estamos hablando esto es una señal esto es una señal cariño bueno pero vamos a terminar estamos hablando de Anet Pascual tu agente de seguros para todos los seguros llámala al 305-256-0426 305-256-0426 Anet Pascual reúne todos los seguros en una sola oficina cuenta con el respaldo de más de 50 compañías de seguros comerciales para ofrecerte las mejores opciones de protección para tu negocio sin importar su tamaño con más de 10 años en la industria es experta en encontrar las mejores soluciones de seguros que se adapten a tus necesidades comodidad y simplicidad en un solo lugar olvídate de estarle cayendo atrás al de seguro del hogar al de seguro del coche al de seguro del bote al de seguro de las propiedades ella con ella todos los seguros estarán en un solo lugar Anet Pascual tu agente de seguro para todos los seguros llámala al 305-256-0426 mira dice Jenny que aparte de los sponsors que vamos a necesitar también el dinero pero bueno es que estamos en los Estados Unidos hay que esperar a que la casa el valor de la casa suba un poco baja al banco pides lo que la diferencia y ya está y ya con eso haces la segunda hipoteca cariño exactamente si está todo aquí solo necesito que aumente el valor de mi casa pero pronto pronto no te preocupes pronto pronto bueno vamos a ver para el año que viene el mercado se cae se hunde vamos a ver vamos a ver porque tenemos varias varias chismecitos y quería empezar con nuestra queridísima eh